¡Suscríbete! 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 toda América. ¡Qué bonito de mi terrazo, para mi copano el basurín, vaya para el 356 y el chistín, el quejón del barrio de la 15, la DL6, salido, son puertorricos, mi copano, la máxima oportunidad, pero le hecha. ¡Salud! Llamada dedicada para... ¿Quién? Eclesiastes, desde el árbol, maquilinares, la máxima oportunidad. Llega para toda América. Mi viviento vuelve a ser como ayer, mi viviento vuelve a ser como ayer. Como aquellos días, era el que yo vivía, junto a mi bollillo, y la madre. ¡Para mí, compadre, vuelve a ser como ayer, para sentir el comienzo de mi historia. ¡Para mí, compadre, pichisaurios! ¡Para mí, compadre, pichisaurios! ¿Qué le gusta de las guitarritas? Llega para ti, compadre, jermany. ¡Haga chupar otra vez! ¡Y qué tiene! ¡Salud, compadre! ¡Jermany! Que bonito el tema del viento para todos los que les gusta esa cancioncita De lo rico y lo sabroso que ya le dedicamos a los que todavía Los acompaño en esta recta final, claro que sí Bueno, la número ocho a este cabrón, porque vos sos mi compadre, me voy a decir que no Además siempre va a todos los bailes del Siboney, fue a San Juan de Aragón Fue a Pachuca, va a ir a Carrera, ya Aunque no va acá solo el güey, me decía, erizón en la risa Saluda a mi compadre Germany, pásenme su saludo por favor A mi compadre Germany, saludo, dedícame a la del Condor Pasa Para el güey, el menso, o el lejo que se cayó de la mesa Déjalo, siempre trae cubrebocas, así que no sabemos quién sea en realidad Échale más rápido, muñeco, vámonos con esa rola El chico que se le cayeron los dientes, esa nueva esencia para mi chaparrito Olin Todos tenemos un medio metro, todos tenemos un medio metro Le digo a veces, te llamo a mi compadre Un saludo a toda la organización de la chola, su ama y su apa Sí, 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 sí A mí te le cayeron, se le voy a dedicar Para toda la organización de mi compadre Oscar y la hizo Los fármacos de la 12, siempre con su torres y sus cumbias con un chingo de acordeón Ahora que suele Para mi vida y mano del sabor Vamos los sacuditos La bebé La chonja Digo el chonja Vale papagá Vale Para la bola de los chamos Una rodita de la tradición El bolo de la porvería Magna ruda El ori Ahí está De los cantinos Es de Chichopis Para mi chino Con pantalón colorado Cuyos años simoneando Para que vale ni tomar el basurín Mati Picasso Y dice Ya viene el porro Ya viene el porro Ya viene el porro Ya viene el porro Hola que soy el tamborero Pinche Germany ¿Cierto? El vaso a los tubos y boleras La que le empieza a la luz ¡Ajá! En la curva de Fuzgo En la curva de Fuzgo a la ruta ¡Que bonito se va! En la curva de Fuzgo a la ruta Dale una cena Pedro Buena cerveza por favor Y se ponga de buena Y se ponga de buena Y se le quise el frío ¡Ajá! ¿Ya están dejando? ¡Ajá! 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 Para mi cabal de Fuzgo ¡Tama la banda de Fuzgo y Ocho! ¡Ajá! ¿Está bien el liso? ¡Ajá! ¡No, oh se vive el liso! ¡Controló! 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 ¡Ajá, que sabó! ¡Ajá! ¡A cómo leisolaba! ¡Para mi niño el rito la s! ¡Muah! ¡Ajá! Allá estamos Luchanes, Rich Lacey, mi compadre Es de noche Óyate la mano, dijo ¡Ay, qué es el sabor! Echale la chamarrita, a ver ¡Ay! Para mi carnita, de aquí, ¡no! ¡Ay, qué es el sabor! ¡No, no, 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 no Para mi chino de pachuca, de parte de su erizo ¡Au! ¡Uepa! Para mi gubia ¡Ay, qué es el sabor! Ya viene otro, ya viene otro ¡Dos pelados! ¡Gubia! 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 A mi ropa ¡Ah, qué dice mi ropa! ¡Baila, baila conmigo! ¡Baila, baila conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para mi niña Natalia! ¡Sabor! ¡Échale cadera, de ahí! ¡Échale! ¡La Latina! ¡De Ascazo Sanco! ¡Eh, Cibonera, la Latina! ¿Quiere huevo en la China? ¡Jejeje! ¡La China de Pachuca! ¡Y en el Iso! ¡Soy! ¡Au! ¡Se me cae ya! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡La Cantina! ¡Ereven las cantinas! ¡Qué bárbaro, chingado! ¡Se ve que arrepedote ese cabrón! ¡No se ve! ¡Chúpale que no siento! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Vamos a continuar jóvenes! ¡Vamos a hablar de ahí rápidamente! ¡Porque! ¡Pues el tiempo se nos está acabando! ¡Mañana nos vemos en Chimalhuacán! ¡DJ Magic! ¡Veremos haciendo música suave! ¡Allá en Chimalhuacán! ¡Vamos a estar en una fiesta! ¡Ya nos agarraron! ¡Para ir a las fiestas de 15 años! ¡De moda! ¡Ya! ¡De todo lo que sea! ¡Que se festeje! ¡Si pierde la América! ¡Venga también nos han contratado! ¡Como chingado o no! ¡Hámonos con una ruñita jovenés! ¡Aprovechando nuestra recta final! ¡Estaba en la baica! ¡A mi compadre! ¡El sonido Gerbari! ¡Gerbari! ¡Y anda con los hornos conviviendo! ¡Mi compadre le ponsoña! ¡Ya! ¡Han hecho mucho humo! ¡Y después sí están sin chingos de aire! ¡Y no va a falta mañana! ¡Lunes! ¡Domingo, martes, viernes, toda la semana! ¡Como tú no lo compras! ¡Como tú no vas! ¡Nada va a por la delcibo solito! ¡Nada va a la mujer! ¡Deja de su vida! ¡Tamporeo! ¡Tamporeo! ¡Dale Tampo Tamporeo! ¡Las de los que no hizo! ¡Tamporeo! ¡Ole! ¡Para los pueblos del 11 de julio! ¡Tamporeo! ¡El marquitos! ¡Santre! ¡Mi compadre! ¡Sol Puerto Rico! ¡Ole! ¡Tampo, tamo, tamo! ¡Para chivas los campos altos! ¡Tamporeo! ¡Tampo, tamo, tamo! ¡La piquinia natalita! ¡Tampo, tamo, tamo! ¡Tamporeo! ¡Tamporeo, tamo! ¡Sasasas! ¡Tampo, tamo! ¡Ya no te la sento! ¡Tampo, tamo! ¡Tampo, tamo! ¡Tampo, tamo! ¡Tampo, tamo, tamo! ¡Ya la viví tiene un chilo de calor! ¡Viví! ¡Tampo, tamo! ¡Tampo, tamo! ¡Tampo, tamo, tamo! ¡Tampo, tamo, tamo! ¡Tampo, tamo, tamo! ¡Hace el vodka! ¡Sasas! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡A los casillericios! ¡Fárbates de la noche! ¡Fárbates de la noche! ¡Hace dos décadas ciburriendo! Y la chirita de Pachuca ¡A mi copa en el basurín! ¿Qué, qué? ¡Ole, please! ¡Ole, please! ¡Quítale el kiss! ¡Ole, please! ¡Quítale el kiss! ¡Tango, tamo, tamo! 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 ¡A la quedarme canta! De la Surtidora ¿Y qué surte? ¡Tango, tamo, tamo! El tamborero, el tamborero 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 Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo Te amaba a ti Mira que bonito suena, compadre Todo el amor perdido Para el corno, el perrito y el jerry Dime De Greño, ese cabecita De Canal del Pachito Esquina Azul del Movimiento Zapotrán de Jueves La Montaña De Comanerubi Claudia Domínguez De Ven y Jair ¿Cómo se llama? Corazón andino Corazón serrano Todo el amor con desayuno Se ha perdido Corazón andino Corazón serrano No, tú no Un saludo para ti, papá Corazón andino Corazón serrano Ahora voy Ahí va Palos de Nandone Amor Nandone De Vigera ¿No? Patanas rasas Para que no andas a Visconsis Ahí está el barrio del sabor de cubitos Que todos se les caen Que todos se les caen Mira la barrio del amor Para mi compañero el Germany Y el Monzoña Para el proyecto llamado Todo el amor perdido Dime dónde estará Y Chesaurio Marteras rosa Marteras rosa Que se con su calor ¿Te acuerdas? No dejo fuerza para olvidar La montaña de ese amor Es más alta que el dolor 992 amor andino Corazón andino Corazón andino Corazón serrano Todo el amor con desayuno Se ha perdido Donde estará Corazón andino Para la fereza infame Tengo fuerzas para Ahí nos vemos Nuestra Mañanita Corazón andino En la zona VIP Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Ay corazón Ahora otra chela Ahora te acabas de todas Corazón andino Corazón andino Ya le dio frío No se le echaron los doyos Los cierres morados En la vida de amor Mira, mira, piranas que matan Ponle de fondo Que bonito va el de mi, mi, mi Mírala El amor perdido Dime dónde estarás Para la gente de cubitos Unas chicas con lentes, cabrón ¿Hay promoción o qué pedo? La comunidad, la bombaña de ese amor Corazón candido, corazón cerrado Solo comer, el cielo triste, recuerdo Mira, mi amor Corazón, corazón grandino Corazón marrano De mis alas para bocar y soñar Corazón grandino Cámaras, 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 serrano Para todos los chiveros En el infonaví De la venta prieta, gracias Corazón grandino Corazón cerrado Cámaras, cámaras, cámaras En mi piel, en mi piel, tu calor, tu calor No puedo, no puedo Corazón grandino Cámaras, 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 cámaras Cámaras, 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 cámaras Yo no sé qué voy a hacer sin ti, yo no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer No me nieguen lo que te pido, Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Ay, que briga, cumbia Ay, ay, ay Cumbia, cumbia Ay, mi alma Rocío, tú eres bonita y todos te admiran a ti Ven, dame una miradita para yo sentirme feliz Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, Rocío Rocío, tú eres adorada Me gusta tu plenitud Porque has despertado en mi alma La alegría de la juventud Y dice, Rocío Rocío, Rocío No me nieguen lo que te pido Pero qué rubia Y soy Rocío Ay, si tu amor fuera mío Rocío, Rocío Rocío, tú eres bonita y no te ha llegado tu suerte Qué linda es tu vida Para el caballito de estropa Que me gusta La bala del once de julio Rocío, Rocío, Rocío No me nieguen lo que te pido Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Vamos Cuenta ¡Ay, ay, ay! Pero qué bárbaro ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Ajá Ahí estaba la de amigo Ricardo Richie Rocío, tú eres bonita Y todos te miran a ti Ven, dame una chupadita Para yo sentirme feliz Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, Rocío No me lleguen lo que te pido ¡Guapa, hey! ¡Pachuque y largo próximamente! ¡Quimba y con los violines! ¡Espérenlo! ¡Antonio El Camilano! ¡Allá en Tijuana nos lo suspitan! ¡La bella! Rocío, tú eres adorada Me gusta tu plenitud ¡Mami, compadito, el rubi! ¡Ventado en mí! ¡Ilusión Policua! ¡Allá en Tijuana! ¡Allá en Tijuana! Rocío, Rocío, Rocío No me lleguen lo que te pido ¡Mi mío, mi mío, mi mío! ¡Ay, si tu amor! ¡Mira que es abajo! ¡Para mi canalito la falta de arroz! ¡La bandera rosa! ¡Guapa, hey! ¡Cubia, cubia! ¡Ajá! ¡Vaya, vaya! ¡Para mi amiga Carla! ¡Mírame! ¡Para los ángeles de la soledad! Escúchame, atiéndeme Hermano Cetijera Que voy a decirte ¡Oh, bueno, sí! Que siempre lo aguantes en ti Si una vez a ti te amé Hoy ya no te quiero más Solo me queda el recuerdo De toda tu falsedad Porque tú me engañaste Al jurar que me querías Porque esto no era nada Me están pidiendo Me están pidiendo las manos De tijera Dijeriendo de este lado Trabajamos que cerrar Y pasarnos a la entidad Han sido de verdad Un gusto muy grande Están con ustedes Pero bueno Todo al principio Tiene un final Y nosotros ya nos dábamos Con esta melodía Que la voy a dedicar A los falseros Ahí está ya Ahora sí Para mi compañero Llovas Para el flaco Amigos y producciones De hace muchos años Que siempre confiaron En un servidor La máquina en México Nos vemos el lunes En el carnaval De los padrotes Salida Martín Carrera Todo gratis Desde las ocho de la noche Hasta la una de la mañana Todo el espectáculo Simonero Para mi Claudia Casas Mi Clau Último tema Nos vamos Gracias Buen día Le dije al cielo Que te fuiste Y empezó a llorar Ya nada Ahí enfrente Seguro se acordó Del día En que te conocí ¿Te acuerdas? Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Cuando nos dio de cenar Dos mil maneras Pa' no ser Para los piolines Que siempre fui No se la mente Con el timay Ya no quiero ser Pachuco Hidalgo Espéralos Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo Va de ida Y más sin ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto El corazón Ese día Me borraste el corazón Y si pudiera Hacer algo diferente ¿Qué? Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Vamos a descansar Nada de esto Buenas noches No es secreto No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí No es secreto No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis efectos Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Los cuatro ya nos vamos Gracias Yo no puedo respirar Sin ti Sin ti Ay que rico Yo sé que pasarán los años Y en cualquier momento Subes una foto Para mi Clau Casas Para Karine y Ricardo Alfonso Cuando se abra Se canta el cumpleaños Pero no Mira mi bandera Yo sé que vas Llegaste tarde banderita Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo regacer la prensa Dime si recuerdas El primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente Aún sientes lo mismo Y si no quieres decir Que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo Todavía Angelita Miranda El primer día nos unió Yo sé que dentro Se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Sabroso No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Nos vamos Con la que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te has visto Lo mismo que a mí Para Natalia Echale ganar Echale ganas Dios te bendiga Solo se va a respirar Sin ti Sin ti Sin ti Para mí Para vivir en los huesos Déjame saber si te duele Lo mismo que a mí Si te duele igual Si has podido superar Lo vivido conmigo Pues yo Aún no puedo respirar Para saber si te duele Lo mismo que a mí Dime Si te duele igual Si el dolor se me Baila 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 Conmigo Y hasta allá Ven Ven Esa Yo quiero bailar contigo Vaya ven Ay ven ¿Cómo? ¿Cómo? A saber si te duele Lo mismo que a mí Ay dime cuando tú Y dime cuando tú La ruta uno de Darnoldi Y Chabé Chabé Si te duele igual Si te duele igual Vamos muchachos Un placer Están cruces Nos vamos de la transmisión Muy buena noche Se acabó el programa Amor es como el nuestro Que daña mi post Mañana se conectan En las transmisiones Del Cibolei Desde las seis de la tarde Deseo Ah no creo que no va a ser En las cinco Ya nos vamos Buena noche Ven Ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Bye 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 Ven Ven La cosa se vuelve La cosa se vuelve Gracias a todos